¿Has hecho venda? Sí. Basta. ¿Qué le sale bien? ¿Voy? Vale. ¿Qué le sale bien? ¿Qué le sale bien? ¿Qué haces? ¿Hola? Es que he flipado porque iba detrás. ¿Por qué te viste a ti que le ibas a dar y no le he dado? ¿Voy? 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 Vale, sí, sí, buena, buena Mierda, 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 mierda No tenía turbo, hostia Por ráscate el huevo Y que hay que rascar Voy Hija de puta Ese tío Ese tío es un spurt de cuidado Que eso no te lo para con vida O sea, él va para un extremis de una forma Qué puto Ah, él va a mí, ¿verdad? ¡Oré! Cuidado Ah, él va a mí 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 ¡Ahhh! No, 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 no... ¡Pas! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Hora? ¿Hora? ¡No! ¡Oh! ¡Casi! ¡Vamos para aquí! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Qué turbo! ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Toma, marica! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Le doy recto y gol! ¡Ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Simple! ¡Pero eficaz! ¡Vamos! ¡Vamos a defender! ¡Vas! A ver si te ha ido bien. ¡Lanzado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah, baby! ¡Sí! Eso se merece cuando haga el partido un Easy. ¡Pam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! 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 ¡Vas! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Están dejando ya! ¡Ya, Easy! ¡No quieren jugar casi ahorita! ¡Ale! ¡Ale we see!